¿Qué tal amigos? Estamos aquí para vivir al momento, esto no es un directo, pero yo al menos lo estoy viendo al momento, el torneo de Blitz del Grand Chess Tour San Luis 2019, ronda número 1 en algo que parece una revancha, ¿verdad? ¿Habrá revancha? Bueno, ya ha iniciado la partida, 5 minutos para cada jugador más 3 segundos de retraso, ¿y qué es lo que estamos viendo? Una apertura del peón de dama con un peón H4 por parte de Magnus, avisa desde ya que quiere ir al cuello de Bachelet Lagrave, las idades de H5 por supuesto están presentes, y bueno, piensa el francés, ya tenemos el reloj, de principio se va a ver así medio golpeado, medio rápido, luego podemos ver poco a poco cada una de las jugadas una vez termine la partida, una pequeña revisión de lo más importante, torre 8 entonces por parte de Bachelet metiendo presión, y fíjense cómo el rey se quita sin necesidad de enroque a rey F1, existe la posibilidad de un enroque artificial. A4, evidentemente para evitar expansión de las negras en el ala de dama, y ahora la idea de H5 siempre presente, leñazos contra el enroque, se puede abrir esto en cualquier momento amigos míos. Vamos a ver si Magnus Carlsen puede contra Bachelet Lagrave, y bueno, caballo E4, caballo por E4, torre por E4, pasó súper rápido, y luego lo vamos a ir viendo con un poquito más de calma, pero están jugando casi con pre-move. Una posición interesante, con un rey que bueno, de momento no se sabe hacia dónde va a ir, pero tal vez no sea tan relevante que este rey se enroque, o que haga un enroque artificial, por cuanto la torre ya está jugando por la columna H. Entonces, caballo F3, puede venir la idea de alfil G5, y bueno, por qué no también hacer jugar a la otra torre por la tercera, quién sabe. Así es que, bueno, veamos si Bachelet no viene aquí por las simplificaciones. Es una posibilidad para ir quitándole un poco de potencia a la iniciativa blanca por la columna H. Primera ronda de este torneo de Blitz San Luis 2019, y aquí se acumulan los puntos A, es decir, Bachelet Lagrave y Leon Aronian son los punteros por la cosecha que obtuvieron en el torneo de rápidas. Bueno, aquí Magnus Carlsen empieza, alfil G5, por algo hizo este caballo F3, así es que allí va. Bueno, ahora, dama C2 sería posible para tocar la torre, igualmente alfil D3, y retroceder con el alfil también puede ser una posibilidad, sería bastante normal. Tal vez para preservar piezas, mantener la iniciativa, no simplificar tanto. Independiente de que caiga acá en B2, recuerda que podría venir una torre por B. Y justamente es lo que hace Magnus Carlsen, alfil E3, mantiene la mayor cantidad de piezas posible, quiere iniciativa, quiere ganar, aunque el día de ayer el maestro Gascon subió un contenido bastante interesante en su canal que dice que aunque se cambien piezas, aunque se cambien las damas incluso, eso no quiere decir que sea tablas. Pero Magnus quiere actividad, y bueno, caballo D2, alfil X, puede venir alfil X, y una torre que, ¿dónde va? Tendría que retroceder a E8, o se queda jugando en la cuarta, es muy difícil poder imaginar algo por el estilo. Así que yo me imagino que viene alfil por alfil. Una retirada de alfil no tiene sentido, está cayendo la torre, la torre de E4. Hasta ahora parece que los jugadores no cometen imprecisiones, pero es interesante como Magnus Carlsen fue progresando en la posición. Ok, torre por E3, hubo un torre por E3, voy a volver porque esto fue muy rápido. Teníamos esto, torre por, y ahora presión. Es decir, Bachelard le encanta sacrificar cosas, y bueno, aquí estamos entonces, torre H3, torre E8, torre B1, presión por la columna E. Y bueno, la torre de pronto defiende al peón, puede empujar un B4 en algún momento, pero bueno, Bachelard sacrificó la calidad justamente porque obtiene una iniciativa espectacular, ¿verdad? Presión sobre E3, y el caballito que en algún momento también va a entrar al baile. Así es que, veamos si esto le resulta, por lo menos al termómetro del módulo, no le ha gustado la decisión de Maxime Bachelard-Lagrave. Y vamos a ver si Magnus puede aquí soportar esta presión y luego tomar la iniciativa nuevamente. Juega torre E1, a mí me interesaba también un caballo F3, pero bueno, ahí va Magnus. Y las negras tienen que empezar a pensar cómo meter al baile del caballo. Bueno, decide jugar dama F6, pero caballo E5, caballo F6, caballo B6, bueno, todo va a ser bien. Y bueno, aquí se puede capturar en B2, que es lo que hace, ok. Y ahora va a desaparecer al filo las damas. Vamos a ver qué escoge Bachelard-Lagrave. Creo que dama por dama es correcto, pero también un dama F6 tendría sentido. Dos jugadas, la máquina sugiere dama F6, pero yo creo que dama por dama igual tiene su idea. Es decir, dama por dama, por ejemplo, rey por y ahora al fil F6. Y es lo que hace, de hecho, el amigo Bachelard-Lagrave jugó B6 para tener todo controlado. Juegan rápido, como si tuvieran el pre-move en el tablero real. Impresionante. Rey E2. Y bueno, uy, muy activo Bachelard-Lagrave. Tocando las debilidades, tocando ahora en E4. Rey D3. Luego vino torre G4. G3 por parte de Magnus. El caballo, bueno, está atado a la defensa del peón de B6. Es importante que ese peón no caiga. O si no, imagínate. Se cae la posición completa de las negras que, con calidad de menos, están con bastante dinamismo. Bueno, posibilidades. Podría ser un A5 para empezar a romper el flanco de dama de las negras. Y juego de maniobras con un caballo D2, por ejemplo, para caballo E4. Es posible. Bueno, hace A5, que estas son las típicas jugadas que se realizan para romper el flanco de dama. Posibilidades de contrajuego de las negras en el flanco de dama. Ahora hay dos peones que están fáciles de poder atacar. Pero de momento el ataque es sobre el caballo. Ok, movidas súper rápidas. Así es que, por supuesto, vamos a tener que hacer un repaso una vez termine la partida. Pero creo que la osadía de Bachelard le cuesta caro, ¿verdad? Sacrificarle calidad a Magnus en una posición, bueno, no tan clara. No sé si fue una buena decisión. ¿Quién soy yo para criticar a un súper gran maestro? Pero, desde la objetividad, aunque un gran maestro realice una jugada como esas, sigue siendo una jugada imprecisa. Bueno. Va a caer G3. Por ejemplo, un torre H7 sugiere la máquina. Yo creo que torre A7 podría ser también. Y es lo que hace, de hecho, Magnus. Y ahora, podría venir la idea de torre H7 para tocar acá. Ok, y así es. Torre por, torre por. Todo muy rápido. A ambos les quedan bastantes minutos, pero creo que esto se puede decidir de manera más o menos amplia a favor de Magnus Carlsen. 2 minutos para Bashir Lagrave. Rey G4, torre 7. Pensando, tal vez, en un torre por E5, no lo sé. La máquina no estaba indicando eso, pero yo me lo podría haber imaginado para pensar en un... Me refiero a esto, ¿no? A esta idea para tener un peón que avance de manera libre. Bueno, G5. Luego de G5, torre A6. Torre D1, jaque. Rey E4. Va pasando muy rápido las jugadas este tablero de Lichés. Torre C1, tocando al peón débil, pero no creo que haya problemas. Pasó muy rápido eso, ¿eh? Muy, pero que muy rápido. Pero Magnus... Aquí parece que... Bueno... Va a terminar ganando igual. Creo que hubo una imprecisión por ahí. Y bueno, este es un final dos contra dos, pero con una mejor ubicación de los peones de las blancas, por cuanto las negras tienen dos peones aislados, muy alejados. En cambio, estos dos peones de las blancas se acompañan, se pueden apoyar, pueden ir haciendo la escalerita y, bueno, se acaba, ¿no? Vamos a ver con qué nos sale Magnus Carlsen. E5, G4. Posibilidades. Incluso se puede jugar un E6, ¿ah? Me da la impresión que se puede jugar un E6. A la máquina le gusta torre H6. Pero E6 creo que se puede. E6, torre por... Luego torre H6. Y luego E7. ¿Y cómo paras ese peón? Imposible. Así es que se sacrificaría la torre para ser una dama. Bueno, la posición ya está media decidida. Señoras y señores, Magnus Carlsen tendría que ganar esto. Pero me da la impresión de que Bachelard grabó un momento la igualdad y la erró con ese C4. Bueno, esto ya está ganado. Viene el apoyo del peón de E6. Y ya. Bueno, este peón no va a coronar. Y si corona, esa dama va a vivir menos que una mosca. Torre F7, jaque. Y luego que va a venir la torre G7 para evitar la coronación. Ok, justamente la pensó bastante, pero era evidente, ¿no? 46 segundos para Magnus. Y bueno, ahora corona. Y ojo que este es un final. Este es un final de dama contra torre. Pero la torre está bastante lejos de su rey. Así es que con la técnica suficiente, Magnus debiera de ganarlo. Que para muchos es un final difícil. La clave del negro es mantener la torre cerca de su rey todo el tiempo. Y a partir de allí la estrategia puede ir en línea de ir ahogando los caminos del rey negro. Y rodeándolo poco a poco. Algunos dirán, ¡y sigue jugando! Pero bueno, es un blitz. Esto se puede resistir siempre y cuando el blanco o el bando que tiene la dama en este momento no esté fino. No reconozca el camino. Aquí es imposible determinar cuál es la jugada exacta de las blancas, puesto que la torre puede ir para cualquier lado. Pero bueno, Magnus ha ganado un montón de veces finales mucho más difíciles que este. Así es que, bueno, Magnus Carlsen tal vez se va a vengar. Aunque no va a recuperar el número uno de rápidas, pero se va a dar un gustito. Diciendo, Maxime Bachelard, infeliz, me quitaste el número uno. Bueno, aunque probablemente Magnus debe estar pensando que él perdió el número uno, ¿no? Que Maxime Bachelard se lo ganó. Él y solo él es el responsable de sus resultados. Bueno, Bachelard defendiéndose como un gato. El rey siempre cerca de su torre. Pero si te fijas, los progresos realizados por las blancas han ido en línea de quitar movilidad al rey negro. Lo llevaron ya a una esquina del tablero. Así es que esto huele mal para el francés. Esto huele muy mal para el francés. Pero bueno, nadie ha dicho que estos finales son fáciles. Ya lo avisé hace algunos segundos atrás. Son finales súper difíciles a nivel aficionado. E incluso en algunos maestros he visto tablas con esto. Aunque no lo crean. Entonces hay que tener una técnica depurada. Y bueno, uno puede pensar que Magnus Carlsen, el mejor jugador del mundo. Para algunos, el mejor de la historia. Tiene técnica de sobra. Así que bueno. Vamos a ver. A buenas y a primeras. No se me ocurre qué jugada exacta realizar acá para seguir incrementando la ventaja. Así es que veamos qué es lo que decide Magnus. Yo no voy a venir con cuentos acá porque no es tan fácil. Entonces. Bueno, aquí el tablero se quedó pegado Y bueno, ahí ya terminó realmente La partida Ahí tenemos el 1 a 0 Tenemos el 1 a 0 Tenemos que ver aquí Qué fue lo que pasó Porque el tablero se pegó Pero esta fue la posición muchachos Ahí está, dama h7 Jaque y Se caza a la torre Y de esa manera Maxime Bachelagrav abandona la partida Magnus Carlsen gana su primer punto Recordemos que en los blitz Solamente se entrega un punto por triunfo A diferencia de las rápidas Donde se entregan dos Antes de ver Las jugadas concretas de esta partida Echemos una revisión del resto Por ejemplo ¿Cómo salió Yuyangui con Ding Liren? Tablas Lenier Domínguez Pierde contra Mame Diarop El Mame Aronian Tablas con Kariakin Y Caruana con Rapport Gana Rapport Ojo Vayamos a mirar un poquito La partida de Magnus Carlsen Desde los primeros movimientos No a modo de análisis profundo Pero sí para revisar Bueno, aquí ya como es un blitz Aparece con su primer movimiento Que es bastante curioso Digamos Su primera jugada curiosa La tercera movida H4 ¿Ok? Aquí sabemos que se puede jugar cualquier cosa Caballo C3 G3 Caballo F3 Pero decide jugar H4 Yendo al cuello Alfil G7 Caballo C3 C5 D5 E6 E4 E5 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 Que bueno Ustedes ven que a la máquina No le gusta mucho Posibilidades con E5 Le gustaban bastante Y bueno Yo creo que C por D También tiene sentido Porque no abre la columna Entonces Magnus arriesgó Juega E5 Y permite entonces Todo esto Torre 8 Y ahora Rey F1 Es una jugada que él de manera intencional La ha hecho Yo creo que caballo F3 O alfil E3 ahora Eran totalmente normales Pero decide jugar Rey F1 Jugando con espíritu trolístico D6 H5 Bueno Esto Claramente va en línea de Reventar el enroque ¿Verdad? Caballo E4 Caballo por E4 Torre por E4 H por G6 H por G6 Caballo F3 Alfil G4 Alfil G5 Y bueno Esta posición ya me parece Bastante sólida Por parte de las blancas La torre ya está Por columna abierta Como mencioné Cubriendo al momento La partida Así es que El Rey Podría decirse Que está bien ahí Seguro En F1 Caballo D2 Atacando Yo creo que estos son Los momentos críticos De la partida Yo decía Que lo correcto Tendría que haber sido Alfil por E2 ¿Verdad? Lama por E2 Y luego quitar la torre ¿A dónde? No sé Me da la impresión Que lo más seguro Es N8 Pero Bachelard Se lanza a la vida Juega Torre por E3 Y bueno Magnus Acepta el sacrificio Calidad No le resulta Bachel Y bueno El resto Es como ir Apretando Poco a poco ¿Verdad? Fuimos viendo Jugadas interesantes Como por ejemplo Este A5 Que bueno Yo anticipé Que es el rompe Contrajuego Del oponente Y ya estos dos peones Van a caer fácil Y bueno Se entrega el peón de G3 Porque ya Se entra ¿Verdad? Y todo esto Ya es un poquito Menos relevante Hasta que llegamos A este punto Torre por Que No parece ser Tan precisa Y ¿Qué otra cosa Se podría haber jugado? Por ejemplo No sé A la máquina Le gusta Rey D3 ¿Ya? Pero yo creo que También era posible Jugar Torre A4 Defender este peón Y luego Intentar hacer Progresos Con el rey Intentar hacer Algún tipo de progreso Con el rey Movilizar la torre ¿Verdad? En algún momento Se podría sacrificar También Cuando Si es posible El rey Blanco Penetre en la posición Se podría avanzar Con el peón Y yo creo que Por ahí está La clave Muchachos Por aquí Maxim Tenía más o menos La igualdad Entonces Bueno Torre F6 Es correcto Bueno Ya está jugada La máquina La castiga La pone como Muy mala Creo que La posibilidad De Torre D1 Que es lo que Hice la máquina Yo estaba pensando En esta A ver si es correcta La H5 Más o menos Pero Bueno Es con la idea De poder ir Progresando Con el peón DG Y el apoyo Del rey Este peón Está un poquito Alejado Por lo menos Está a tres casillas De coronar Era una posibilidad De poder Mantener La posición Igualada ¿Verdad? Pero bueno Luego este C4 Ya se cae Toda la posición Y no hay nada Que hacer ¿Verdad? Bueno Y el resto Lo que ya vimos ¿Verdad? Magnus Termina Este Bueno Empujando al rey Con el hombro Hasta un rincón Del tablero Se le acaba La movilidad Y a partir de ahí Llega a forzar Que el negro En este caso Maxime Machelagrav Empieza a mover La torre Y desde ahí Entonces Es mucho más fácil Poder cazarla Como está obligada A moverse Entonces se debe De alejar De su rey Y los Jaques de largo alcance Hacen la tarea Vayamos a ver La tabla de posiciones De este Torneo Cómo va Con estos resultados De los blitz Bueno Acuérdense Que yo les mencioné Que aquí se va Acumulando el puntaje De blitz Con lo que se hizo En el anterior Torneo De rápidas Entonces Por eso Aronian Y Bachelagrav Se mantienen En el primer lugar Y Carlsen Sigue ahí A la medianía De la tabla Siguiente ronda Será Carlsen Contra Cariakin Rapport Bachelagrav Mamediarov Aronian Ding Liren Leinier Domínguez Y Caruana Contra Yu Yangi Así es que Nos vemos En un próximo video Si te ha gustado Por supuesto Dale like Compártelo Con tus amigos El video Y el canal Bueno Síguenos En todas las redes sociales Que están en la descripción Del video Y como siempre Agradezco A aquellos suscriptores Que apoyan Al canal Con una donación Un abrazo Y se cuidan Chao Suscríbete al canal Y activa la campana Para recibir Las notificaciones De partidas Inmortales De ajedrez En tu teléfono móvil En tu correo electrónico Y así Recibirás Al instante El aviso De un nuevo video O directo En nuestro canal De un nuevo video De un nuevo video